Música Señores, atención a las autoridades, no sé qué departamento que maneja eso Hombre dice que le están violando a sus yeguas Le están haciendo el amor a esos animales Los humanos, no son los otros yeguas Oye, la Biblia condena eso, porque eso es viejo Sí, sí, sí La Biblia lo condena Denuncia que desapresivos violan yeguas en la vega Jeffrey Rodríguez Valdés denunció que desapresivos han abusado sexualmente de sus yeguas En la comunidad la allanada de esta provincia, señores ¿Eh? Miren, está desesperado Porque la tienen maltratada, esa yegua Mírate el sentimiento, está ella, vejo Gracias a Luna TV Sí, gracias a Que hizo ese reportaje Rodrigo Valdés ¿Cómo ve lo que dice el señor? Ay, hombre, lo que está pasando Escuchemos lo que él dice En esta situación Y ahora me está repitiendo lo mismo de nuevo para atrás Por ahí andan dos Por ahí andan dos Y yo quiero tomar cárcel en este asunto Necesito ayuda en verdad porque me están enfermando mis animales Se me murió una Y he gastado demasiado dinero en ellos Y en verdad necesito ayuda Cuando tú hablas necesitas ayuda en realidad Creo que tú dices que te dan Exacto ¿Sospechas tú de alguien que tenga relación con esa yegua? Claro que si hay una persona que la vieron entrar varias veces para allá Y yo quiero que esto se resuelva Porque Los animales no son para los humanos Hay pocas mujeres, Jeffrey, por acá Bueno, no, pocas no hay Pero aquí hay muchísimas mujeres No sé qué es lo que pasa ¿Tú crees que un enfermo sexual es esa persona? Con mis animales también lo pueden hacer A la reportera A la reportera Que me está haciendo esa pregunta ese hombre Señores, Valdés dijo que está cansado la situación Y que por esa situación ha fallecido la yegua Está bien que la yegua La Biblia le condena eso Sí, sí, eso va en contra de la Biblia Estamos de acuerdo con eso Pero el hombre necesita Que le dejen su yegua tranquila ¿Y cómo es que es enfermo? La muchacha le pregunta Que si no hay mujeres por ahí ¿Eh? Mínimo no debe haber Sí, porque vienen esos salvajes Con esa fuerza Con animales aprehensivos ¿Eh? Y hasta se le están muriendo El pobre infeliz Y un caballo cuesta una yegua Cuesta un dinero Claro que sí Por más pomada que ese hombre le ponga Claro que cuesta dinero Se le están muriendo No, estas muchachas Yo no entiendo lo de ellas No hay yegua en Copellito Ay, ay ¿Eh? Ese nombre no se lo ha olvidado El nombre Mira muchachos Nunca la ha olvidado Señores Vamos a una pausa Nos vamos a la pausa Con la yegua, amigo Vamos a la legana La puja Yo no entiendo lo de ellas No entiendo lo de ellas No entiendo lo de ellas Sele